¡Oh, oh, oh! ¡Con más alegría! ¡Eso te hablo se lo hacemos! ¡Ja, ja! ¡Ese ángel triste! ¡Con más alegría! ¡Eso toma, muchachos! ¡Así! 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 ¡Uh! 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 ¡Eso va a ser bonito! ¡Alegría, reyita! ¡Oh, oh, oh, Alejandro! ¡Alegría, reyita! Amorcito de mi vida, recuerdos, tratos y ateimos De los años que pasamos, cuando juntos bailamos Te quiero, tú me decías, ya todo lo respondía Y aquel beso que nos dimos, yo nunca lo olvidaría Tus recuerdos y grabados de mi corazón ¡Ay, mi China, es un país! No te olvides, no te olvides, es de tu amor Lindo perro diario soy yo Tus recuerdos y grabados de mi corazón ¡Ay, mi China, es un país! ¡Ay, mi China, es un país! No te olvides, no te olvides, es de tu amor ¡Oh, oh, 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 oh ¡Ay, mi China supa!... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Nos vamos, felices! ¡Los diablos y el brujo rojo! Gracias por ver el video.